Está lluviendo en Buenos Aires Pensando en quienes mi paraguas tiene Siento aquel mío para mi patrina No ha sido el viento, sido el viento, digo Cuando de pronto mi paraguas suena No ha sido el viento, sido el viento, digo Cuando de pronto mi paraguas suena Y desandamos tantas lluvias tantas Que el agua cuesta para ser siluos Que está lloviendo para arriba y llueve Y con los donos de mi paraguas suena Que está lloviendo para arriba y llueve Y con los donos de mi paraguas suena Que está lloviendo para arriba y llueve Y con los donos de mi paraguas suena